El Comité Noruega nobel ha decidido aportar el Nobel Prize por 2016 al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Los colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. ¿Cómo viste esta premiación que decide el Comité Noruego? Bueno, se puede mirar de dos ángulos, ¿no? El primero es sorprendente porque uno dice qué mal que está el mundo si le dan el Nobel de la Paz a alguien que fracasó en su intento por la paz. Y empiezan las teorías de que hubo una cierta precipitación, de que hubo un interés muy fuerte de Santos de este premio y que aceleró el proceso de paz para conseguirlo. En fin, todos elementos muy difíciles de probar, pero lo cierto es que los que miramos esto decimos, premio Nobel de la Paz a alguien que apenas hacía unos días acababa de el saludo a su pueblo, ¿no? A los colombianos. Y ese mismo pueblo que dijo que no al plebiscito. Que no es lo mismo que decir que no a la paz, ¿no? Esta es una discusión que ahora está abierta porque por supuesto que no puede terminar este episodio con el plebiscito y hay toda una negociación, aparece una tercer pata que es la oposición, entre comillas, ganadora del plebiscito. Pero lo cierto es que el mundo necesita algunos líderes de la paz. Yo creo que está muy claro que el Nobel intentó decir, bueno, nos va muy mal en otros lados, aquí, que parecía que iba bien, demos este premio. Y algunos se llegaron a decir que la experiencia de la paz en Colombia se iba a exportar. O sea, se iba a utilizar como un ejemplo en otras partes del mundo para conseguir la paz entre grupos armados. En fin, como tú decías, mucho elemento mediático. Recordemos que no solo este episodio suena un poco extraño. Una semana antes en Cartagena... Así está Ban Ki-moon firmando, estamos viendo imágenes de aquel momento. Ese momento, ¿no? 13 presidentes, 26 cancilleres, el secretario general de Naciones Unidas, después vamos a hablar de su sucesor. De alguna manera, todos invitados a la fiesta, que terminó mal, porque los que decidían no era esa cantidad de representantes ni los ciudadanos que representaban, miles de millones, sino que eran los colombianos, que resolvieron que de esa forma no, tenía que ser de otra, que veremos cuál es, porque ahora se abre, y Santos lo dice con claridad, porque ahora tiene que explicar en todos lados por qué tiene el premio y qué va a seguir haciendo. Uno se imagina que frente a una decisión así, un líder en general toma una decisión drástica. Recordemos lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit. Y, bueno, Santos ni habló de la renuncia, ¿no? A pocos días, parece como que se supiera, inmediatamente estuvo dispuesto a aceptar un premio así. Por supuesto, dijo, no es para mí, es para el pueblo de Colombia, es por la paz, hay que seguir trabajando por la paz, todo eso ayuda. Informó ayer que va a donar el premio efectivo, que es casi un millón de dólares. Todo dentro de una imagen que no nos hace muy bien, ¿no? Porque, repito, es como una confirmación de que cada vez cuesta más los acuerdos, cuesta más la paz, funciona más la lógica de la guerra y de mantener los conflictos, y en este caso, no solo en las Naciones Unidas, que también salió golpeado, y todo ese elenco que rodeó este episodio, sino en concreto la imagen tan fuerte que tienen los premios Nobel, que dieron una sensación un poco rara, ¿no? De decir, ¿no se apuraron un poco para dar ese premio? Sí, premios Nobel que, tú decías, tienen una historia muy larga, pero también tienen una historia de cuestionamientos. Por ejemplo, en 2009, cuando lo ganó Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en el momento que ingresaba, por su lucha por la paz, dijo eso el Comité Nobel. También hubo cuestionamientos en el año 2012, cuando lo ganó la Unión Europea. Es decir, que es un premio que por momentos parece que recae sobre los sindicados y por otros momentos parece que cae sobre, justamente, algunos lugares donde hay muchos cuestionamientos sobre su rol en materia de paz. Uno puede decir, Barack Obama evitó guerras, por ejemplo, evitó invadir directamente Siria, pero sí ingresó, después de haber ganado el premio Nobel de la paz, a Libia directamente para derrocar a Gaddafi, ¿verdad? Sí, es el premio Nobel más polémico, más cuestionado. Después aparecen otros que tienen elementos más objetivos, digamos, vinculados a la ciencia. El de la paz siempre es polémico, y lo que es más polémico es que no estamos en un momento particularmente pacífico. Y por eso era tan relevante el efecto Colombia, porque era como la demostración de que se puede, de que sí puede haber una solución pacífica. Y bueno, quedó muy mal parado. Colombia como país, aunque muchos colombianos dirán, bueno, somos nosotros los que decidimos, los demás opinan de afuera. Y también queda mal parado la lógica con la que se produce, como tú decías, la elección de la persona, del país, de la región, como fue el premio a la Unión Europea, que es la primera vez que no se nombra una persona, sino a un conjunto de países. Entonces, yo diría que en este caso otro punto de los que aumentan esas dudas, de las tantas que hay con respecto a este premio. Tú que has seguido de cerca el tema de Colombia específicamente, ¿qué podés comentar respecto a los motivos que pueden haber llevado a los colombianos a esa leve mayoría, pero mayoría al fin, a decidir rechazar los acuerdos de paz con la FARC? Seguramente muchos, pero primero tengamos en cuenta que la abstención fue por encima del 60%. O sea, ganó la gente que decidió no votar. Luego, la otra parte, que es apenas un 40%, casi mitad y mitad, por sí y por no, lo cual demuestra una gran dificultad del gobierno de haber persuadido a la opinión pública de que apoyara la paz. De que apoyara el acuerdo, porque vamos a encontrar muchos, entre otros los que promocionaron el no, que dicen, nosotros queremos la paz de Colombia, pero la queremos sobre otras bases. Y cuando uno repasa el acuerdo, el punto más polémico es el reintegro a la vida política de la FARC. Y lo que viene ahora es la gran pregunta, ¿y esto cómo sigue? Porque ahora nos vamos a olvidar un poco, probablemente hoy sigamos hablando del premio Nobel, en unos días más empezará a desaparecer el tema y los colombianos quedarán solos ahí, dilucidando cómo salen de este enredo. Y se supone que ahora aparecen, ya no solo dos negociando, que hasta ahora era el gobierno y la FARC, sino que aparece un tercero. ¿Quién es el tercero? Los que lideran el no, los que lideraron el no, los que se consideran triunfadores, encabezados básicamente por Uribe. La pregunta es, ¿las condiciones que va a poner para renegociar el acuerdo van a ser aceptadas por la FARC? Lo primero importante es que todo el mundo se mantuvo en el tono del desarme y de el cese unilateral y bilateral de, digamos, la guerra, de las acciones. La presión sobre Uribe debe ser muy fuerte también, evidentemente. Es muy fuerte, y es muy fuerte la presión frente a la FARC y el gobierno, que son los que activan la eventual continuidad del conflicto. Algunos dicen, esta guerra perdió combustible, se quedó sin combustible. Ahora vamos a hablar de combustible. Sí, que tiene que ver de vuelta con el Nobel. Pero lo cierto es que parece poco probable, salvo algunos grupos chicos, que se pueda volver a activar un conflicto. Que si eso ocurre sería tremendo. Solo un tiro, solo una muerte, hace que esto vuelva a un estadio muy complejo para resolver. Probablemente una carga muy pesada para los que votaron que no, porque si se reactiva la violencia, van a ser los responsables de no haber encontrado un camino. Ahora, si es efectivamente que la guerra quedó sin energía, lo que hay que preguntarse ahora es cómo se llega a un acuerdo que ya no va a ser fruto de un plebiscito, sino de un pacto, y algunos hablan de un gran pacto nacional, que con estas tres partes, el gobierno, la guerrilla y los que votaron por no o los que lideran el no, pueda transformarse de alguna manera en un nuevo acuerdo, ese sí viable, para encontrar una solución. Aparecen otras voces, como la del expresidente colombiano, que actualmente es el secretario general de UNASUR, Samper, Ernesto Samper, que él dice, el acuerdo ya no es solo de Colombia, porque tomó estatus en Naciones Unidas, por lo tanto es derecho internacional. Después vamos a hablar de las Naciones Unidas y de su capacidad de influir en una agenda, por ejemplo, de un país. Pero Samper, que repito, fue colombiano, fue presidente, él dice, este acuerdo es vigente independientemente del plebiscito. Esto no lo acepta Uribe, pero es un tema que va a estar en la discusión, porque lo que está claro es que los colombianos tienen que encontrar una ruta de paz. Y lo que no puede ser es que el no al acuerdo se transforme en un no a la paz. Y eso Uribe tampoco lo quiere. Y él quiere, sobre todo, cambiar el artículo de reinserción política de las FARC. Porque le daba, según él, en primer lugar, mucha presencia política. Recordemos que las FARC consiguen, para las elecciones del 2018 y el 2022, por lo menos 10 cargos en el Parlamento, no importa la votación que saquen. Que es una técnica que se utiliza para la reinserción, en este caso, un grupo armado en la vida política. Eso Uribe no lo quiere. No quiere tampoco lo que de alguna manera representa una cierta amnistía. Y este es el punto más delicado. Porque si no hay amnistía, es muy difícil pedirle a exguerrilleros que salgan de la selva y que pasen a un sistema en donde probablemente terminen en la cárcel. Entonces, desarmar el acuerdo va a ser muy complejo. Está claro que el acuerdo fue rechazado por la población y por lo tanto, algo hay que cambiar. Por ahí están las claves y, repito, la presión internacional funcionó. Hay que decirlo. Funcionó la firma en Cartagena, funcionó el premio Nobel, pone presión. Pero quedó claro que todo eso no es lo que tomaron en cuenta los colombianos y por lo tanto, hay como un cierto acto fallido. de una comunidad internacional intentando decirle a un país qué bien, los vamos a poner allá arriba como el ejemplo y el resultado final un cierto fiasco.